i wey que lo que mi gente como están todos bienvenidos aquí a otro nuevo gameplay en su canal del blog de game en el día de hoy estaremos probando este juego que es un juego clásico un juego viejito que se llama hard live al cual me lo recomendó one game play si yo no me voy a probar este juego a ver qué tanto que él insistió que yo lo probara vamos a continuar a ver aquí están las dificultades se ve que es un juego bastante antiguo vamos le damos a play of life buenos días bienvenidos al sistema de transporte de black mesa este tren automático se ofrece como servicio de cortesía y seguridad laboratorio de ventilación black mesa son las 8 47 de la mañana la temperatura del exterior es de 34 grados señores lo gráfico señores bien increíble y uno y uno ve esos gráficos así señores y uno ahora uno lo dice wow pero esos gráficos son de cartón pero cuando ese juego es en ese año tú sabes que eso para uno eso era lo mejor de los mejores gráficos y la verdad es la primera vez que yo juego este videojuego he escuchado antes hubiese escuchado hablar de él y también antes veía un colega mío de argentina él lo jugaba mucho en directo este juego de hard live si aún no ha verificado su identidad en el sistema de seguridad retinal el protagonista como que se llama Gordon Freeman o algo así yo creo que es una zona de alta seguridad en el sistema de transporte bueno este tren lo que parece una locomotora es el sonido wow mi que detalle en 4k bueno wow ray tracing activado mi gente el sistema de transporte ríjense a la gente que yo me estoy burlando en este juego tú sabes que hay que buscar el lado divertido también estaba lloviendo un poco pero ustedes van a escuchar un ruido de fondo como que está lloviendo estamos en alerta de una camper que hay yo aquí grabando este ejemplo imagínate ahí están los amiguitos del helicóptero allá va la gente a ver a ver a ver a ver este juego funcionará con el mando de ex mi mandito de ex vamos a ver déjame ver oh mira funciona con el mando de ex yo pensé que tal vez no mira que chulería mira funciona con el mando de Xbox, increíble pero para no complicarle mucho la vida vamos a agarrarlo en teclado y mouse así que el blonde ha vuelto el pasado sujeto a Gordon Freeman varón de 27 años doctor de física teórica por el MIT ayuntó a la investigación laboratorio de materiales anónimos esa es la asignación que nosotros tenemos autorización de seguridad nivel 3 contacto administrativo clasificado prioridad de actuación frente a las de emergencia a su voluntad póngase en contacto con el personal de Black Mesa para obtener más información si algún conocido suyo tiene conocimientos de física teórica, biomecánica, muchos de fines de alta tecnología póngase en contacto con nuestra asignación de personal civil no pensaba que este juego iba a estar doblado al español español como que veis que la letra era en ingles bueno, alguna parte de la letra en ingles bueno, ahí veo que vamos pasando diferentes sectores continúa la la locomotora mi gente pero yo no he puesto los periódicamente a chequeos de radiación y contaminación biológica a ver cómo se ve vamos a tapizar los asesinos o a un análisis de orina es motivo de despido inmediato si que habrá estado expuesto materiales radiactivos muy bien 19% de la gráfica voy a activarles ray tracing si, mira, mira, mira mira, mira esos son desechos tóxicos eso que te han ayudado yo creo que aquí yo creo que vamos a llegar al lugar donde uno vamos a ver vamos a ver por favor apártese de la puerta automática y espere a que el oficial de seguridad compruebe su identidad ok, tengo que esperar que aquel pelotudo hasta allá venga y me dejen entrar ojo, me veo cuántos pasajeros caben aquí 1, 2, 3 2, 4, 6 8 personas ok, aquí entramos buenos días buenos días Gordon bacano enfocamos la puertilla la cara del tipo seguridad wow, que gráficos a ver si esos huequitos retros son bacanos segun he escuchado que esta la compañía que maneja todo esto se llama black mesa o mesa negra tiene que ser obviamente materiales anómalos osea aquí como que la era de black mesa facility hola Gordon tenía unos cuantos mensajes para ti pero el sistema se colgó hace 20 minutos y aún estoy tratando de recuperar los ficheros menudo día llevo también ha habido problemas con la cámara de pruebas pero creo que ya están resueltos me han pedido que me asegure que salgas para allá en cuanto te hayas puesto tu traje de protección esa gente con windows 95 ahí jejeje y este quien le hable entonces a ver sector C de black mesa vamos a ir explorando por aquí esta zona me coloque en hola hola acompañado lecha o izquierdo alguna idea respecto al origen de la muestra del área de cómputo la muestra acaba de ser enviada al laboratorio la voz a la muestra ha sido entregada buenos días buenos días bajero abre una puerta bueno yo te quedo donde se pone el mapa aquí pues yo no no me he pecatado eso no hay un mapa o algo ah parece que le di a esta no smoking area no área de no fumar con la gente comiendo y todas las cosas ¡eh diablo! saludos le robaron todo ahí entonces a ver que hay por aquí en esta zona mira mira hay uno ¿por qué tenemos que llevar estas corbatas tan ridículas? me pregunto si debería repetir la prueba mira 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 hay uno cagando ahí me dice que hay uno y otro ¡jajaja! ..Basura eso es la basura dice esta área no es para fumar No smoking this is ..., Primero auxilios El primer auxilio selphx hay primeros auxilios Alguien me ha vuelto a escondar las gafas Como yo...oh ahora si Ahora tenemos detrás de protección No lo puedo Ahí si Por aquí que tenemos que ir Adelante, parece que hoy vas a ser el protagonista Aquí estamos Y supongamos que tenemos que entrar bajo acá Atención, prueba de ignición en el laboratorio de propulsión experimental dentro de 90 minutos Vamos allá entonces, vamos, vamos No abre la puerta Vamos a bajar al área de pruebas Bueno, estoy jugando este jueguito así, yo no sé ustedes, gente Wow, mi calera está allá arriba Bien, aquí estamos con los... Saludos Nos podemos pasar juntos Sin problemas Vamos a ver, está el hombre que más rápido Ah Gordon, aquí está Acabamos de enviar la muestra a la cámara de pruebas Hemos llevado el espectrómetro de antimateria hasta el 105% Un poco arriesgado, pero... Necesitamos resolución adicional Al ministro le preocupa mucho que consigamos un análisis definitivo con la muestra de hoy Me imagino que les habrá sido difícil conseguir Lo están esperando Gordon, en la cámara de pruebas Me voy a tomar la cámara de prueba entonces Vamos Eso es biométrico eso Es alegre de verme ¡Rápido! ¡Está a punto de entrar en fase crítica! ¿Qué es lo mismo que pasa con este video? Algo va a amar... Esto no tendría que pasar Entramos entonces Pasamos Por cierto mi gente, este juego Steam lo está poniendo gratis por el motivo del 25 aniversario de este videojuego Si acaso ya ustedes saben Se lo quieren agregar a su biblioteca Ya si ustedes aprovechan ahora Pues no tienen que comprarlo Ustedes saben, cuesta 9 dólares Así que lo están dando gratis Aprovechenlo Aprovechenlo Por aquí que tenemos que ir entonces Hola Gordon Freeman Me alegro de ver Tetz Laboratorio de pruebas C-33 Me temo que hoy nos vamos a desviar un poco de los procedimientos estándar de análisis Gordon Ok Ya pero tenemos una buena razón Esta es una oportunidad sin igual Es la muestra más pura que jamás hemos visto Y la más inestable en potencia Pero si sigue los procedimientos estándar de inserción Todo saldrá bien No sé cómo puedes decir eso Aunque soy consciente de que es difícil que se dé una secuencia de resonancias No me convence que Gordon no tiene por qué oír esto Es un profesional altamente capacitado Hemos asegurado al administrador que nada fallará Ah sí, es cierto Gordon, confiamos plenamente en usted Bien, adelante, que pase ahora Eso es la verdad que yo no te lo he autorizado Eso nada más lo... Lo científico que llegamos Aquí estamos En un área de prueba Un campo esto Probando Probando Todo parece funcionar correctamente De acuerdo Gordon Su traje debería permitirle salir de este embrollo El espécimen llegará en unos momentos Si me hace el favor de subir y conectar los rotores Podremos situar el espectrómetro de antimateria en 80% Y mantenerlo así hasta que llegue el portador A ver Tengo que subir aquí arriba entonces Tengo que subir aquí arriba entonces Como ahí me dijo Uy, me ha rompido Uy, me ha rompido Me ha rompido Me ha rompido Muy bien, seguiremos desde aquí Energía al grupo 1 de emisores en... 3, 2, 1 Observo vectores de fase previsibles Está chulo, eh Emisores del nivel 2 Activación Ya Gordon, no podemos saber cuánto tiempo puede funcionar el sistema a este ritmo Ni cuánto tardará en completarse la lectura Trabaje tan rápido como podrá Condensadores superiores al 1, 0, 5% No es un problema, pero estoy viendo una pequeña discrepancia No, vale Ha entrado de nuevo dentro de los límites aceptables Manteniendo la secuencia Parece que la muestra está preparada Gordon Debería recibirla en cualquier momento Busca despedida en el sistema de entrega ¡Por cielo, Normon! ¡Aléjese de los rayos! ¡Alando! ¡Vamos a rodar! ¡No! ¡No se apague! No se apague ¡Por cielo, Normon! Madre. Se salió de control. Es mi madre. ¿Qué pasó? Me dio un corrientazo. Madre mía. Eso como que... Consecuencias imprevistas. Madre. Madre mía. Madre mía mía. Madre mía. Madre mía 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 mía. Para personal no Ori Alex olía. Madre mía. Bueno, el guardia ha murido a ese guardia. Como que se volvió una verga todo esto. Me pongo que por aquí. ¿Por qué no nos han hecho caso? Intentamos avisarles. Jamás pensé ver una secuencia de resonancias. Y menos aún, producirla. Gordal está vivo. Menos mal que llevaba el traje de protección. No me atrevo a moverle y los teléfonos no funcionan. Por favor, suba a la superficie cuanto antes e informe a alguien de que estamos atrapados aquí abajo. Me necesitará para activar los escáneres de retina. Seguro que el resto del equipo le ayudará. Como entonces. No me atrevo al tr innoc grass. ... El arraigado no funcionamiento de el caver. No me atrevo ajar. Le da un puntazo a cualquiera, y ponte un hombre Questo de en la tarde esta tu Ok, esa galerita que yo voy a ir a parar Los paro Otra mierda, que una Mi madre, déjale a los monstruos eso ahí Bueno, voy a ver a qué sube por 12 balas, compa No hay nada más Ah no lo peces, se desfiel o dedado El menor con que curasse, tampoco. Montar el cubo. No te voy a morir, carajo. ¿Cómo abrí? ¿Cómo...? Ah, espérate. No lo había visto, el montrico ese. No lo había visto, el montrico ese. No lo había visto, el montrico ese era lo que era. No se fue. Y eso. ¿Qué? 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 Un monstruo Ahí no puedo un monstruo de contraño Ah... ¿Dónde...? ¿Dónde...? Ah, ¿la curación no tengo? ¿La curación no? Un monstruo de texto ¿Qué sonaron ustedes? Ah, ok. Eso cosito es para uno curarse ¿Qué? ¿Y eso monstruo de culo? Mi madre Parece un chihuahua, eh Por aquello que me ves ¿Qué sonaron, parece? Putain... ¿Qué? ¡No! ¡Maybe! Olga Quiso preventar Gray Mira, ¿la...la pistola no... Ese gato yo creo A ver, sale para entrar por ahí vea Le vamos a auxilio 46, pinche verga ¿Donde salió uno de allá? No voy a seguir adelante Si, mira el detalle está encontido en el baile a la basura Si, me voy a dar un paso más 2 00 n shift continuar con los Fred Ahora sí temo ¡Bala! De pitola Acababa con todos estos chingueto de hueschas ¡XXX! No hay tanta bala que había hecho con esta tigre Hay que tirar esa por aquí obligado A la derecha A la derecha ¿Para qué era el nivel del agua? ¿Aún piensa que la teoría del caos no sirve para nada? Sí Voy a esperar aquí a mis colegas El problema es que hay que nadar Para subir de aquel lado Hay que mover eso mucho Hay que buscar la otra cotilla ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Agua de baño ¿Esto es? Mátalo, ¿no? Mátalo, ¿no? Me sigue No hay nada que salió por ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí ya murió Ahí ya murieron Seguimos señores No se puede tener problemas con... ... ... ... ... ... ... ... ... Entonces... ¡Vamos! ¡Vamos para el mismo sitio! Esa es otra cosa, complejo de oficina Esto ya no hay... No hay forma de pasar con esa corriente ahí ¡Vamos! No hay grasa que hay arriba ¡Vamos! Oigo algo ¡Gordon! Si hubiera sabido que era usted le habría dejado pasar Todo el mundo se dirige hacia la superficie Pero yo creo que lo mejor es permanecer aquí Seguro que vendrá alguien a rescatarnos ¡Uy! ¡Mira lo que había ahí! ¡Trampa! ¡Me tratan a mi hija! ¡Ahí pasa! No dudo Ok, eso es para bajar el sur Parece que el sistema de contención ha fracasado Esto es para bajar la corriente ¡Vámonos! 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 Los atras son corrientes ahí Vea ¿Va? ¡Vámonos! 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 Pero seguramente que metes esos pallas aquí ¡Vámonos! 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 No van a caer los bombes No van a caer los bombes Uuuuh, de copeta Ahora si estamos hablando Un bichito que pero se me relaja Escofeta, compadre, ahora si estamos Me pregunto si podrían haberla liado aún más Me la han liado los tíos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a provocar el damage. ¡Suscríbete! Ok, entonces aquí nos vamos a escurrir por esta parte ¡No! ¡Action! ¡Merga! Esto me pude agua Aquí A ver ¡Aquí! 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 Ese me vuelve de ahorita Eh, diash, como estas muestras? Bien, bueno, por lo cual aquí tampoco Ya, me lo comían a los dos Aperta Me voy a meter una mata ¡Ah, ché! Bueno, por eso, ¿verdad? Ah, voy a leer eso Acabo de escuchar una transmisión de alta seguridad Han venido los soldados a rescatarnos aunque duro que vivamos lo suficiente para contarlo Vamos a ver esas cositas que están pegando en el techo Tanto quiero que aguante Ah, qué tan Dios Qué tan Dios yo creo que uno no es pelto disparando que demonios estás haciendo aquí dirígete hacia arriba dicen que va a venir el ejército a salvarnos me huele a emboscada emboscada me he ido este lugar es más grande de lo que pensaba por los conductos ahora volvemos al mismo sitio ahora no puedo coger 10 granadas no tenemos granadas ahora no 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 Me mataron al... Si es que no hay nada entonces hay para que quede molerlo ya Vamos a buscar una granada adentro, hubo uno adentro A ver... Si es que no hay nada, hubo uno adentro Ya, no hay nada... No hay nada... No hay nada... A ver, a ver, a ver... A ver si llegamos a esta parte, por aquí... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No se ve nada! Lo siento, pero ya no aguanto esto más No esperes que el séptimo de caballería nos saque de aquí Mejor que vayas a la superficie Los ascensores están estropeados Pero siempre podemos escalar Entonces, sección, aumentación tiene que ser hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba, bueno, ahora tengo un ¡N poopen aqui! ¡Qué hareza es mi aquí! ¡Vá es! ¡Ah no me diga que tengo que volver atrás de otra vez Si O No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no, no.